hola qué tal chicos cómo están muy bonito día bienvenidos una vez más a este su canal este su espacio me da muchísimo pero muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes siéntanse súper bienvenidos el día de hoy estamos en un nuevo episodio y recuerden 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 que oye bueno yo les estoy grabando este vídeo día martes martes chicos espero que ustedes lo vean el día martes miércoles en el lapso de la semana de todos pues cualquier día pueden disfrutar de este vídeo bienvenidos sean me da un montón de gustar aquí con todos ustedes siéntanse parte y de la familia y por favor deseo que tengan muchísimo éxito en todos sus proyectos y deseo que tengan mucho éxito en sus ventas tengan un hermoso día y bienvenidos sean por favor deja tu suscripción tu pulgar arriba y tu guayete arriba a también te comento que aquí en la descripción de el enlace de este vídeo te voy a dejar el link para que accedas al canal de morenito toys ya subimos un nuevo vídeo visitamos el acuario en bursa en familia sale velita sale calecito hay para que conozcan también el acuario en bursa de la ciudad de méxico y también pues pueden disfrutar de del vídeo y se puedan ir a suscribirse es un canal pues como un blog familiar ahí subimos muchas actividades ya lo estamos otra vez subiendo para que vayan y se suscriban por favor va bueno el día de hoy van a ver cosas bonitas me mando bueno fui a playeras leo esta plaza bueno este proveedor más bien dicho está en plaza lecumberri en el local número 1 está lecumberri número dejen les doy bien la dirección porque aquí lo engrapamos número número 30 en la colonia centro este proveedor pues trabaja mucha playera de personaje y esos modelitos que yo les compré a una tienda son de 50 pesos tiene una más económica pero aquí estas son las más caras creo yo por la talla estas son ya tallas más grandes y extra grandes y las otras que ellos trabajan más económicas es porque son tallas este juveniles pero si tú vas a buscar con tallas más grandes sillas pues éstas te las van a dar en 50 pesos va déjate enseño algunos diseños solamente traje 6 pero si ustedes van pues siempre van a estar encontrando muchos saluda diles hola amiguitos vayan a suscribirse a mi canal diles hola bienvenidos diles hola diles hola ya los saludo abuelita va a estar aquí conmigo y miren les voy a enseñar los ahí está saludando salúdalos y les hola hola diles bienvenidos qué estás comiendo es carlos o cómo saben quién sabe cómo se llaman esos ok va miren son éstas y la verdad pues están bien vienen un tamaño bien siento que yo digo que éstas están desde la talla de la mediana a la más grande cita los diseños vienen bonitos ellos mismos pues aquí ponen su serigrafiado vean esta es la playera as leo y pues ahí para que cheques más o menos diseños por si estás buscando algo así de presentación de de sanrio o de anime o algo así pero en precios económicos pues está esta es una que viene melody con una muñequita de kuromi está en color negro que ésta es toda 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 de kuromi totalmente que también está padre anteriormente yo notaba la tela muy delgada pero que creen que ahorita ya le están metiendo una tela de mejor calidad de hecho está se siente gruesa cita la tela me gustó y miren esta vez me gustó mucho que trae aquí como un cuadro a los cuatro personajes que es kitty sin amor o el pingüen y todo eso y la ranita que tenemos otras por ejemplo de ésta que es de suco me suco tengo una cliente que me encargó de este estilo de mercancía porque ya que trabaja todo lo que es el anime y toda la onda de sanrio este one piece bien bien ustedes van les digo que van a encontrar muchísimos muchísimos modelos y pues el precio es bueno 50 pesos porque es un buen precio para que tú le puedas sacar ahí su margen de ganancia va entonces estas son de playeras va chicos mi siguiente producto que les quiero enseñar son estas bellezas de cajas vean qué bonitas se ven quiero que las admiran estas son para una clientecita yo entiendo que ella va a hacer estos arreglos ahorita ya ven que está toda la onda de los arreglos florales en cajas en charolitas así como de madera con flores con las maripositas con globos con todo lo que es la cristalería este con peluchitos con llaveros de peluches que ahorita se ocupan mucho para esto pues bueno este proveedor se los voy a recomendar porque este proveedor va a trabajarles toda esta caja y les va a trabajar todo lo que es de flores de hecho ahí con ese proveedor compre este exhibi panel que están acá atrás de flores alguien me preguntaba por ese exhibi panel es muy grande me abarca toda mi pared miren hasta allá hasta allá toda la pared me la abarca y me lo dieron muy económico y tienen mucha variedad de florecitas y ellos se me hace quedan muy buenos precios ellos son florería yuan y ellos están en la calle de colombia número 96 en la en el centro histórico de la ciudad de méxico quiero enseñarles estas cajas de tres piezas me costaron 100 pesos y aparte el precio está increíble porque en otros lados de las he visto más caras están me gustaron mucho son unas cajitas así redondas y van en tres tamaños y esto te sirve mucho para cualquier tipo de obsequio y más esos este obsequios que mis clientas ocupan como les digo para meter sus arreglos y lo más lindo es que también vienen con sus objetitas miren estas agujetitas yo no les voy a hacer el hoyito pero aquí traen sus hoyitos miren aquí están sus hoyitos ahí se ven para que las puedan así utilizar como cajitas trae sus tres agujetitas del mismo color que viene en la caja por si igual ustedes buscan este tipo de mercancía yo sé que aquí muchos de ustedes se dedican a esta parte de la decoración de flores todo esto pues hay pueden o del que le meten aquí los los peluchitos con obsequios algo más pues aquí está yo me traje esta con tapitas de color este como dorado me gustó mucho trae hay unos destellitos de entre color plata y lo que fue el dorado compré esta que viene en color blanco que se me hacen colores pues como muy unisex que se pueden prestar para dama y para caballero se me hacen muy bonitos y también muy formalones todas igual vienen con sus respectivas agujetitas estas son de cartoncito lo que son las las cajitas las cajitas en versiones de redonditas juego de tres piezas en 100 pesos en estos tamaños y la última que me compré fue la negra que la negra la foto que mandó mi clienta las negras les ponen aquí una especie de listón con un moño y algunas frases escritas o personalizadas también están muy parecitas una totalmente negra que se presta mucho para que ustedes la personalicen en el sentido de que como les digo les pueden poner moños a las a las cajitas algunas frases algunas stickers lo que ustedes quieran y vean igual con sus tres este agujetitas para las cajas esta me gustó mucho las que tienen en color totalmente negro que se presta pues para hacer cualquier cosa ahora en cuestión de cajas también de tamaños está esta que es la más grande de las de tamaño en caja redonda esta me costó en 150 pero en aquí la chiquita es esta y en las de 100 vean la chiquita es esta o sea hay muchísima diferencia no tan pero igual se me son excelentes los precios tres juego de 3 en 100 pesos en 150 pero este juego de 3 en 150 aparece una torre de pastel y de igual forma estas igual incluyen sus agujetitas y aquí miren yo veo que las llenan de rositas les ponen aquí su moño sus frases su maripositas y así que para hacer eso también hay que estudiarle hay que entrarle a cursos mi esposo me dice hay que meternos a cursos de eso que se ve que está muy divertido yo así pero es igual como que tenerle mucha paciencia y tiempo es lo que yo no tengo y vean este que me gustó mucho este es un juego en color rosa igual los tres tamaños ahí se ven muy bonitos esta rosa está maravilloso vean me gustaron mucho había otros colores como más oscuros más verdes pero no me gustaron estos se me hacen muy elegantes los colores muy formales y que se pueden prestar para cualquier ocasión y así mismo compré en ese de 150 en las de color rojo que a diferencia de la otra es es como un vino no y este es como un más rojo ahora que también se viene la temporada de los detalles para papá mamá niños pues todo esto se presta para las tienditas de regalo para que ustedes puedan decorar sus obsequios como gusten ahí mismo también les venden las cajitas de corazón y fíjense que estas están muy bien porque ahí en armi en ahí más envolturas estas las dan en 130 al juego de tres y ahí con ellos las van a encontrar igual en 100 pesos fuego de tres piezas lo que son las cajas de corazón que igual viene por tamaños también están a muy 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 buen precio va y miren estas me gustaron mucho igual les voy a enseñar pues yo es es lo más económico que yo las he encontrado estas de corazones en 100 pesos el fuego de tres y bien de hecho me encantaron vienen hasta aquí con una etiqueta negra que les da mucha mucha vista mucha presentación igual les voy a enseñar cómo viene el juego para que ustedes sepan lo que van a comprarle obviamente alrededor tiene lo que es la mediana la chiquita y la más pequeñita se las enseño igual para que ustedes las observen las observen hay una que viene en color lila que me gustó muchísimo muchísimo aquí va este es el juego de tres piezas en 100 pesos ahí está ese es el juego de tres vale 100 pesos ya vienen con su muño con esa presentación ahí como etiquetita negra están bellísimas en esta de corazones la compré en varios colores miren esta que trae como glitter está preciosa esta me gustó mucho porque es el deseo de glitter como rojo rojo vivo en ese color rojo tan hermoso trae todo el glitter tiene toda la parte de su moñito igual con esta etiqueta como de flor por vean qué huella qué bella me gustó mucho esta lila me gustó mucho el color es una lila que nada más trae aquí su moño viene con su colgante bonita bonita y compré esta en color dorada que también está hermosa bien qué padre está están muy bonitas 100 pesos cubo de tres como les digo está padre encima la verdad es que todas están súper bonitas por si igual ustedes necesitan esta mercancía como les repito pues pueden irse ahí porque van a encontrar buenos precios toda la parte de flores trabajan toda esta onda de cajitas vean la mediana y todos vienen con la misma presentación y verano no sólo la grande sino que todas las cajitas vienen con su mismo formato si necesitan igual pues puedan irse ahí con el proveedor que les trabaja cajas hermosis y chicos miren también les quiero enseñar unas blusas que ya tiene ratito que no les menciona el proveedor pero para mí es un proveedor muy muy padre la verdad ahorita que se viene toda la temporada del calor estas blusitas son súper frescas y aparte este se adaptan como a tu cuerpo se ven muy bonitas la verdad están muy bonitas la calidad es muy bonita y hay mucho personaje ellos se llaman blusas lemita trabajan un extenso surtido en blusas vestidos y pantalones tienen también en tallas extra tallas especiales grandes y juveniles prácticamente de todas las tallas y no sólo tienen personaje también ellos si tú vas a la tienda tienen blusas tienen este tipo de soluciones pero más casuales más formales va fíjense aquí compré siete beisboleras siete playeritas de béisboleras que me costaron 160 y las de estilo normal que no son béisboleras me costaron 140 pesos bueno mí me encargó puras de estas va pero como les digo vencen la vuelta la verdad es que si se van a llevar cosas bonitas como les vuelvo a repetir esta calidad es una tipo licra pero es una licra muy 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 bonita de hecho de muy buena calidad la tela a mí me piden mucho estas los cristales no se les caen también están muy bonitos y éstas están en 140 pesos en este diseño bien que bueno en especial me encargaron esa de snoopy aquí si mi gente me seleccionó los modelos entonces éste pues no no traje como que otros y no los tiene me pilló vean esta de kitty que es como ésta es como rosita con rayas también está muy bonita y mejor de la intensidad bien están muy padres estiran si te dan tallas grandes vean estiran muchísimo como les digo se adaptan a tu cuerpo son muy padres esa otra más de 140 fue esta de por acá que igual se las enseño en esta que también está por acá la de la patita vean qué bonita está me gustó mucho la parte de su boño trae todo el detalle de los cristalitos van qué bonita está esta esta de kuromi que también me pidió igual es de un costo de 140 pesos super cute super super cute y las béisboleras que son éstas ya me costaron 160 pesos éstas son de botón en la parte de enfrente pero también están muy padres y son también de personaje para que vean qué bonitas están miren igual les digo que tengo clientas que me piden mucho esta mercancía mucho y tengo clientas que se dedican a este tipo de productos y bueno ya se enfocan ellos en esa mercancía y lo ven muy bien esta de mickey mouse ven mami compré esta que es de alicia esta otra a ver qué otra ah miren esta que es como de las conejitas de box bonnie es lola es lola tengo a esta más de mickey mouse pero en color azul marino también con bate de béisbol tengo esta que es de harry ahí está también y esta que es de stitch vean la de stitch está súper súper bonita vean qué bonita está va entonces pues igual por si quieren de ese estilo la verdad es que si hasta las quieren para uso personal les van a gustar la calidad de la tela es muy muy bonita y el producto en sí es muy bonito ok miren les voy a enseñar más modelos de blusitas de este proveedor que ya lo conocen ya se los había mencionado y me volví a lanzar les voy a dar igual el proveedor ellos son zl collection están en san antonio tomate la número 29 local 5 la verdad es que también tienen cosas muy bonitas compré ahí 8 de 150 y 2 de 160 en este video van a ver mucha blusita porque es lo que ahorita me están encargando mis clientes estas dos son de 160 las que les voy a enseñar primero y la verdad es que están padrísimas vean me gustaron mucho vienen con su presentación de etiqueta vean esta de box boni vean que junto toda la parte como yo les decía de los cristales es muy bonita la parte de la tela es sumamente gruesa es una lica bastante bastante buena de calidad una lica bien bonita y esta que a mí me encantó es una en color rosa pero chéquense es de Betty Bo de New York está padrísima esta en especial a mí me gustó mucho está padrísima solamente compré esos dos modelos de 160 y todos estos que siguen ya son de un costo de 150 pesos la verdad es que ahí tiene bonitos diseños vean tienen así también en colores blancos esta me gustó mucho que viene en la parte de los amiguitos de Mickey y de Disney compré esta que tiene los ojitos estas son de color azul me gustó mucho también está muy bonita y la acerco para que vean ahí todo el detalle de lo que son los cristalitos compré esta que esta ya la vieron recuerden que también las perlas las perlas que traen de adorno vienen remachadas no vienen pegadas eso nos indica vean como vienen que nos va a durar nuestro producto y vean esta otra de Mickey Mouse son nuevos diseños que yo he estado trayendo para mis clientas vean que bonitas está esa esta que ya igual se las enseñé esta de tigre bien bien padre esta que también me gustó mucho esta es un color lila pero es de Minnie Mouse también me gustó bastante vean está muy padrísima una más ah miren traje esta de la pantera rosa también en color lila está muy bonita viene con su sillón puro personaje igual están muy bonitas pero ya puestas déjenme decirles que se ve bien bonita y esta que me encantó vean esta es de Elmo y del comigallitas vean esos brillos están preciosas igual vayan con el proveedor muchas gracias a todos los que han ido la verdad gracias por recomendarnos y ahí está otra más y otra opción para ustedes ok chicos continúo con ustedes mi siguiente proveedor es novedades Dorsey no perdón perdón es Chris Shop Chris Shop pasé ahí a Chris Shop con ellos y compré estas bellezas que están acá atrás que se las voy a enseñar a detalle vean qué bonito se ve el panel con esas este lamparitas de hecho lo voy a poner así para tomar la foto del vídeo es una belleza fíjense exhibido esto en un puestecito algo así obviamente mejor detallado y todo pero miren ya se las abrí aquí para poderse las enseñar están bien bonitos tengo una clientecita esta misma clienta que me encargó lo de las playeritas me encargó lamparitas chicas y grandes pero en cuestión de personajes que fueran vendibles de lo que tuvieran los proveedores y bueno miren Chris Shop está en lo que es calle del Carmen número 82 es el local 43 esa es la notita de Chris Shop la verdad ese proveedor me gusta porque ellos así como te van este surtiendo tu pedido te lo van este encerrando y eso está muy bien porque tú llegas aquí a casa con tus productos completos y no hay ningún problema también este cuando yo me ha salido mal alguna lamparita me la han cambiado pero de preferencia yo les sugiero que chequen ahí sus productos por si ustedes viven lejos o no pueden ir tan seguido pues no tengan mayor conflicto con las lamparitas va y miren para empezar compré un par de lámparas de stitch me costó 420 pesos el par y se compone de lo que es ángela y stitch obviamente todas vienen así con su cajita yo de hecho es la cajita y les estoy poniendo arriba la la lamparita este par me salió en 420 pesos son las dos es ángela y es stitch la verdad están muy bonitos es un tamaño grandecito no son pequeñitas están muy padres estos son recargables va esos y son recargables y ésta se enciende la primera es la parte de la cabecita y de hecho enciende en color rosa se va a ver rosa como la la cabecita y la segunda luz es la de acá arriba la verdad están muy bien están muy bonitas igual lo mismo va a pasar con lo que es stitch vean qué bonitas me gustaron mucho esta enciende azul ya vieron y acá arriba bueno se ve azul no es que encienda azul sino que se ve azul por la cabecita su lámpara esta es también bonita se ven muy bonitas en los cuartos de los niños yo tengo yo tengo una de estas hace mucho me regalaron una este por ahí y la verdad pues se ven muy divinas este es el par está en 420 pesos ahora otro par que compré ahí fue el de hello kitty este parcito de hello kitty me costó 430 pesos y es así te dan dos kitties este diseño está bien bonito porque la kitty vean trae su sombrerito está muy muy bonita y viene así y la verdad es que viene bien como la que es la original sin tanto detalle sin tanto estorbo viene muy bonita viene con su sombrero también enciende lo que es la cabecita y la parte de aquí arriba la cabecita y la parte de aquí arriba está está bien bonita me la dieron en color morado y tienen tres colores yo pedí estos dos colores que fueron los pasteles tienen una que es un rosa más fuerte citó pero a mí me gustaron estos dos porque son colores muy pastelitos muy claritos y ésta que viene en color lila bien también está bien bella y también viene con su sombrerito me gustaron los diseños de hecho estos diseños son nuevos estos modelitos son nuevos tienen muy poquito que llegaron a la tienda entonces pues aprovechen ahorita que todavía hay también compré esta de totoro vean esta está bien bonita de hecho esta me gustó mucho porque hasta la parte de la cajita viene con el diseño de totoro entonces esto está increíble normalmente en la que más se ve de totoro es esta la que trae la sombrillita porque hay una escena en las en la película donde está totoro justamente y sale con su sombrilla y está muy muy linda a quienes no hayan visto las la película de totoro vean la está muy bonita muy muy bonita yo ya la vi está muy 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 buenita me gustó mucho está muy tierna y ésta me costó 200 pesos esta enciende lo que es la pancita y enciende lo que es él la sombrillita miren aquí nos enciende la barriguita y acá de este lado nos enciende lo que es la sombrillita está muy bonita la verdad me gustó mucho vean a totoro de verdad véanlo véanlo esta me costó 200 pesos esa me la vi que tengo por allá me costó 80 pesos ésta también ésta se me hizo muy económica en otros lados la he visto más cara esta es la cajita y ésta es una que viene así en esta base cita es melody me gustó normalmente siempre la había visto en kitty y ahí llegó en diseño de melody entonces está muy bonita está enciende la parte de abajo aquí arriba también que es como un área de bueno tienen la cabecita como de gatito y chéquense que aquí atrás es un espejo y trae su peine citó y miren se puede desprender el peine citó aquí el espejo hay que quitarle la mica para que no se vea opaco es la mica para que no se raya el espejo y la verdad está muy bonita está esta lamparita pues es todo en una lámpara espejito cepillito o peine citó no sé que sea y miren esto nos enciende aquí abajo bueno primero aquí arriba y después nos enciende aquí abajo también está muy bonito tiene la luz en ambas secciones está muy muy padre 80 pesos toda la onda de las lámparas la verdad es que también es vendible me la han pedido mucho también algo que les acaba de llegar a ellos este estas series creo que tienen dos series vayan porque esas las estaban vendiendo muy bien son dos series son series de lamparitas esta es una serie de lámpara de one piece la serie de cuatro piezas me costó 360 que cada una te estaría saliendo en 90 pesos mira te las voy a enseñar bien así en su cajita están muy muy bonita y yo compré estas porque a mi clienta le gusta one piece y dije wow nos quedó perfecto para mi clientecita bien vienen así están muy bonitas aquí son de segurito hay que botarle el segurito para probarlas y miren así en 100 la verdad es que está muy 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 bonita tiene obviamente a los personajes adentro de one piece está muy padre y mientras se enciende toda lo que es la parte de la brillantina que trae adentro está estática no sea no se baja está muy linda este es un primer modelito este es un primer modelito les voy a enseñar los cuatro diseños que yo me traje creo que la otra serie chicos creo que la otra serie es de naruto si no me equivoco sí sí creo que si es de naruto me acuerdo porque vi a naruto entonces la otra serie es de naruto el siguiente modelo es este igual van nos va a suceder lo mismo van a encenderla y mientras la enciendan la parte de los brillitos está volando ahí en el aire la verdad están padrísimas me gustaron mucho bien así como un farolito de avión así están padrísimas me gustaron mucho mucho y qué bueno que llegaron siempre ya saben que vamos buscando cosas bonitas este que es luffy vamos a verlo también muchísimo igual aquí está vamos a verlo también esta no se las venden por pieza como les digo se va por serie y esta serie me costó trescientos no trescientos sesenta serie de cuatro piezas ese y la última que viene en esta serie es este que igual lo vamos a abrir para que ustedes lo vean a ver vamos a verlo aquí está y son de pilas de reloj cuando se les acabe la pilita pues igual ya nada más se las cambian cuando vayan al centro compren pilas de reloj normalmente muchos productos que van pilas de reloj y la planillita está muy económica y el último modelo es este como las ven la verdad es que a mí me encantaron son cosas bien bien bonitas cosas como les digo que no en todos lados pues estamos ahora sí que como nosotros diario diario vamos al centro diario estamos para allá pues siempre vemos lo nuevo vean está padrísimo me gustó mucho y se van así las nueve de las cuatro va ok otro que me gustó mucho fue este parcito de lámparas de astronauta este par me costó ciento treinta pesos es decir el parte está te estaría saliendo en el perdón la pieza te estaría saliendo en ciento sesenta y en sesenta y cinco y el dúo en ciento treinta disculpen no sé lo que digo este pero está igual solamente se va por par igual todo viene con su cajita de todo miren esa es la cajita y eso me gustaron son de astronautas estos son los dos modelos que yo escogí con la luna en color amarillo y con la luna en color este rosita también trae lo que es su porta plumas para que ustedes los pongan aquí y está muy bonita la verdad es que viene grande me gustó el tamaño no viene así tan chiquita viene grande y miren esta enciende de aquí nos enciende esta parte de aquí que es como la sombrillita y la luna la luna se ve bien bonita porque se ve como amarillita se ve como amarillita preciosa chicos no saben qué hermosa se ve esta y tiene otra de hecho la luna tiene tres tonos de luz miren es arriba abajo una dos y tres pero tiene tres cambios de luz está padrísima esa y pues lo mismo va a suceder con la de color rosita está muy padre y lo último que compran compré estas bien estas también se las venden por para el par de estas están en un equivoco chicos del par están 185 sí creo que sí son dos carritos son dos carritos así esta es lámpara no cierto este es ventilador pero aquí es un carrito en el que viene adentro la hello kitty este también se vende por par también trae lo que es su porta plumas y está muy bien porque ahorita la temporada del calor pues ya ven que muchos buscan lo que son este ventiladores y eso y aparte esta trae stickers para que ustedes la puedan decorar trae estos stickers y estos para que puedan decorar los niños como aquí se ve el carrito más o menos nos va a quedar así ok pero obviamente en versión de hello kitty la verdad está padrísima y también se va así y otra más que compré que me encantó eso se me hace súper súper curiosísima es esta de hamburguesita esta de hamburguesa me costó 65 pesos vean literal así parece una hamburguesita no literal es una hamburguesita de hasta la caja viene de hamburguesa pero la realidad es que cuando lo levantas de aquí ya es una lámpara vean aquí pueden ustedes poner cositas yo pondría y no sé mis amiguitos mis aretitos algo y al momento de que la encienden ya está y aparte esto se puede mover bien a ambos a muchos lados también bien bonitas la verdad es que me gustaron mucho ya la pagan ustedes y la vuelven a esconder como hamburguesita está padrísima la verdad me llamó mucho la atención está súper innovadora y está miren aquí también trae para el sacapuntas como la venta está padrísima no acá abajo donde se carga y también trae para el sacapuntas me gusta mucho para un niño está entonces éstas fueron los modelos de lamparitas que ahorita yo traje este por si alguien este quiere ir con el proveedor puede hacerlo miren yo compré dentro de esas que les estoy enseñando tengo tres piezas disponibles las tres se van a ir juntitas por si alguien las quiere agregar a sus comisiones oa su venta directa me las puede pedir por favor van a ser las tres que voy a tener disponibles van a ser la de este astronautita rosa que ya se bailen 78 pesos ya con la comisión voy a tener este este que este se van 108 pesos ya con su comisión y voy a tener la de hamburguesita igual este se van 78 pesos ya con su comisión se van las tres puntas astronauta hamburguesas y una de la serie de guantes va de las tres chicos sería de las tres serían 264 pesos por si la alguien las quiere agregar las tres que les acabo de decir astronauta rosa bueno lunita rosa hamburguesita y ésta que éste cómo se llama soro yo no está de one piece soro vale está de soro se van las tres por 264 y bueno todas las demás pues ya son de mi clienta ok chicos vámonos con lo que es que chicos con lo siguiente que van a ver les vamos a cerrar el vídeo de hoy y qué creen pues ya saben recuerden que cuando inició el año yo les dije este año nos vamos a volar la barba con productos y siento que este año si les estamos enseñando cosas súper bonitas proveedores bien padres cosas chulísimas y con lo siguiente hijo les se van a morir de hecho el día que yo compré estas muñequitas solamente alcance muy poquitas piezas estaba una suscriptora estaba ahí una suscriptora y conmigo y ella se estaba llevando de estas de hecho ella me ganó porque ella se llevó un paquete completo yo ya nada más ahora sí que alcance las poquitas piezas que ella dejó estas siguientes muñecas vuelvo al proveedor de apartado que está ahí en la entrada número 14 van a irse a la calle de apartado se van a ir a plaza central de mayor número 14 planta baja se van a ir al local número 59 este local lo van a ubicar porque trabaja mucha muñeca japonesa ya saben que yo me vuelvo loca con las japonesas y mucha mercancía de sanrio este está enfrente de chic y glen ese proveedor va pues miren estas las voy a tener disponibles de hecho desde ahorita estoy empezando a poner disponibles productos este en estos vídeos para no sobre saturar el vídeo de la tienda en línea porque luego les los saturo con mercancía estos productos van a estar disponibles voy a tener estas dos series vale primer serie ahí conseguir estas muñequitas japonesitas que de hecho vienen así como tipo llaveritos los vamos a este a bajar la luz para ser mejor los colores de los vestidos estas están en un costo de 60 pesos la pieza pero chéquense la maravillosidad de sus vestidos son diseños exclusivos como yo les digo en ese proveedor la verdad hay que estar cazando la mercancía hay que estar yendo casi diario para ver qué nuevo tiene nuestro proveedor y miren esta me encantó es una muñequita japonesa viene toda articulada lo que son manitas piecitos trae sus zapatitos se le doblan todas las rodillas son las manos y ésta viene con su vestido de my melody viene aquí como su pasa este es un pasador citó como tipo cuca pero es como una como una bandita de conejos y aparte pues las puedes utilizar de llaveritos estas están en 65 pesos y la pieza como los demás llaveros va entonces esta se va en 65 voy a tener disponible dos series de muñequitas ahorita les voy a enseñar esta primer serie esta va a incluir esta otra que vean también me encanta y esas están divinas súper bonitas bonitas me gustan mucho porque hay los diseños vean esta no mamita esto no es para ti están bien bonitas no abelita cuando abelita quiere algo es porque realmente le gustó déjame enseñarla déjame enseñarla va miren esta está preciosa chicos la parte de su vestido no inventen teniéndolas en vivo y en directo se van a enamorar el vestido color azul de rayitas viene de melody con su chance de melody vamos a prestar una va pero sin despeinarla con su chance de melody y viene con su diademita está igual que trae su chance de melody está está bonita bonita esa es la segunda que conseguí ahí la tercera chicos de esta belleza vean vean o sea aquí lo que te impacta este es el diseño de los vestidos que la verdad este tipo de vestidos como yo les digo este difícil me bueno más bien yo en ningún lado en todo lo que encuentro yo ahí con este proveedor no lo encuentro ya en ningún otro lado déjenme enseñarles la siguiente espérenme por favor para sacarlas todas aquí ok la siguiente es esta que igual no manchen esta igual es de melody pero ahorita van a ver qué onda con este vestido miren la siguiente es esta y esta vean el vestido también es como así como en espiral no me manchen están bien bonitas está igual las de adenita preciosa este vestido es blanco el tutú con rosita aquí arriba liso ya cabrilloso y es como de capita ya vieron también está maravillosa esta es la siguiente que compré otra más que compré que yo sé que les va a encantar es esta donde está es esta de kuromi vea voy a acomodar aquí va para que ustedes también las vean vejita ya se quiere apirañar ya se las quiere apirañar esta es de kuromi está bien bonita está igual el vestido es rosa con la combinación de morado vean este trae su mandilito aquí su piquito su gorrito muy el estilo de kuromi y traen lo que es su chance de kuromi ok entonces la número 4 fue esta de kuromi va una más chicos vámonos con la que sigue esta ya no es edición sanrio pero está ultra ultra kawaii me gustó mucho la parte de su vestimenta es como de un osito no manchen están bien bonitas vean qué belleza vean qué chulada viene toda de color café el vestido en un tono clarito y uno fuerte vean la parte de su balerina o sea vean cada uno de los detalles como les digo estas muñequitas son totalmente calidad o sea bien bien monitas va esta es la 5 y la número 6 chicos híjole agárrense porque estas cositas que creen que esto se los quería traer en la venta en la tiendita de azul como les digo ese día una suscriptora las vio estaban ahí colgadas están colgadas en las donde tienen los llaveros y ella se estaba llevando un paquete era creo que la la única existencia que tenían yo le pregunté si tenía más me dijeron que no no sé si sigan trayendo no sé si sigan este teniendo la verdad es cuestión es de que ustedes vayan tienen ahí también ellos como les decía llaveros de sandro que los que tienen cristalitos y ahí van a encontrar estas muñequitas como les digo chicos ahora sí que es de ir diario a jugártelo al centro para ver si encuentras para ver si no como les digo yo voy diario tengo que estar cazando la mercancía para que ustedes vean cosas bonitas y pues ahora sí que es al azar puede que vaya si haya puede que vaya si no haya entonces pues ahora sí que es de ir y jugársela va pero yo aquí les enseño lo que yo tengo y la última que se va a llevar esa serie es déjenme digo cuál es y ahorita les voy a enseñar la otra se va que va para que ustedes vean cómo se van a conformar las sedes lo que está cerca esta se va a llevar esta vean qué y ya veros chicos son como estas que a mí me encantan que son las fotos están en que yo amo estas pues que creen llegaron en llavero la verdad es que como les digo yo estas no las había visto en absolutamente ningún lado vean qué bonita la verdad es que vienen de extremadamente buen tamaño es totalmente de peluche pero es la muñequita vean viene con su llavero y la presentación de su etiqueta está fabulosa la están dando al mismo precio que cualquier llavero de 65 pesos como les digo ahora sí que es irte y jugártela y ver si alcanzas viene con bordado de ojitos híjole esta es la que se va a ir en esta número 6 esa es una primer serie va 468 a quien quiera la serie de 6 ya incluida su comisión porque valen 65 pesos la pieza serie número 2 y aquí les voy a enseñar las los modelitos que yo me traje de estas muñequitas se va a componer de esta muñequita vean esta viene de color el vestido rosita viene muy muy bonito vean qué padre viene su vestido vamos a bajar más la intensidad de a ver déjenme apagar el aro para ver si se logra ver mucho mejor ahí miren esta es la número uno de esta que vean que vean las cucas su pelito ustedes como les digo las pueden adaptar con sus peinados vean sus mini piecitos vean qué bonita está viene esa bueno de esa vienen tres como les digo pues ahora sí que yo alcancé pocas piezas vean qué bonitas vale van a ir tres rositas viene igual con su presentación bien padre van a irse dos que vienen con vestido blanco y el pelito en color azul esta viene con el pelito azul el bordado de sus ojos precioso el vestido blanquito no manche nos andamos volando la barda vean qué bonito está a ver si se las puedo traer en en venta en línea ojalá y aunque sea que les sumemos a ustedes la comisión va y la última que alcance fue esta que es de cabello rosita con su muño ahí muy padre y todo su vestido blanco con tutú con perlitas veían qué bonitos chicos son cosas como les digo ultra 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 bonitas la verdad es que están preciosas tenía colores lilas y de otros pero pues yo ya no alcancé para mi suscriptora creo que alcanzó y me da gusto que ustedes vayan que alcancen cosas que puedan llevar la novedad a su puesto y la verdad que padre entonces voy a tener esas dos series primera serie en las cinco japonesitas y esta que es la de la cotton y la segunda serie que les va a incluir las de acá abajo que les acabo de enseñar cualquier serie 468 a quien gusta agregar a su comisión oa sus cajitas de venta en línea por favor y pues bueno chicos yo me despido de ustedes esté esperando y deseando que todo que todo lo que hayan visto el día de hoy a les haya gustado haya sido de su agrado no olvides por favor suscribirte dejar tu ah miren aquí tengo una esta fue la única que yo alcancé en color lila y esta se la voy a dar ahorita abelita vean esta fue la única con vestido moradito esta viene con el pelo más güerito y los ojos bordados es que la verdad las rositas también bonitas las rosas están más les cambian las caritas que vieron que las caritas son miren esta la moradita trae la cara más seria está más resueña y está como más tierna o sea si les cambian sus caras vestidos y todo bien pero bueno chicos los quiero muchísimo les mando muchos nueve besos abrazos los quiero infinito por favor cuídense mucho a quien quiera las muñequitas me lo pone por whatsapp y hacen su pago para que se las queden vale y precisamente las traje para enseñárselas y para que ustedes también las aprovechen cuídense mucho los quiero no olviden suscribirse y por favor lo sigo invitando a suscribirse al canal de morenito todos a que vayan a ver los vídeos los blogs familiares las salidas es un canal bien bonito es un canal familiar para niños para toda la familia y bueno besos